¿Se llama La Verga? No es cierto, ni que pueda decirte desde el abismo Esta canción se llama El Finan Este es el primer sencillo que encuentran en todas las plataformas Espero que les guste ¡Suscríbete! Dices que me quieres Nunca me aparecen Ni da tantas sueltas Tiras sin parar Y soy aquí Nunca fui tan especial Esta historia No fue real Y dices No es cierto, ni que pueda decirte desde el abismo Y así ¡Acasá! Jijijijiji Ním Léjijiji T slammed Tú, tú, tú